¿Qué es la producción de conocimiento en solitario? La reflexión, la reflexión se hace con otros y con otras, siempre es tarea colectiva y lo que yo traje para compartir es parte de las cuestiones que venimos trabajando en dos equipos de investigación distintos, en uno está Inés también, que está aquí presente, que es docente de ustedes, en otro hay varios docentes de la carrera y también en diversos colectivos, algunos latinoamericanos en los que por suerte tengo posibilidades de compartir y de enriquecer y de pensar puntos con otros colegas de diversos países, uno es el grupo de trabajo sobre políticas educativas y el derecho a la educación y otra es la red de estudios sobre trabajo docente, que también es una red latinoamericana y de la que también hacen parte muchas y muchas de las que están aquí presentes. Entonces, bueno, quería agradecer la oportunidad de venir a compartir y celebrar una materia en la que cursan en general quienes están iniciando la carrera, tener espacio de venir a generar diálogos entre los que estamos investigando sobre educación y quienes están empezando a transitar la carrera, necesariamente a formación de educación porque se ve muchos de ustedes que han transitado por un espacio, tienen experiencias y demás, ¿no? Pero bueno, poder generar estos diálogos. Y además de pensar colectivamente sobre las tendencias actuales, ¿no? Pensar que desde el inicio de la carrera podamos abrir espacios de debate y de repensar y de cuestionarnos acerca de las tendencias actuales sobre educación. Lo que yo traje para compartir recoge, lo que decía al principio, una mirada que no es solo de la Argentina, sino que es una mirada sobre algunas tendencias globales y regionales. Y, bueno, espero que todos los que estamos acá, estamos, por lo menos yo, y espero que todos, partimos de la base de que la educación es un derecho y no una mercancía, y por lo tanto hablar de mercantilización y por lo tanto hablar de mercantilización o de educación y mercantilismo siempre es una noticia que no son nada alentadoras y que en muchos sentidos nos desafían, ¿sí? Me gustaría empezar, estoy como incómoda, disculpen, porque si me pongo y miro los papeles, no los veo a ustedes. Me voy a parar, ayuda, no, 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 no es por eso, es como que no tengo donde apoyar, porque si hablo así me escucha. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Así es, por eso. A grabante. Ah, bueno, no, entonces sigo con el micrófono. Decía que me gustaría empezar llamando la atención, ya que estamos reflexionando y mirando las tendencias en educación, sobre el hecho que la escuela es una institución, casi 10 de las pocas, y no es la única institución, por la que pasa la mayor parte de la población, casi todos los países de este planeta, la mayor parte de la población pasa durante una muy significativa cantidad de años, hoy hablamos de un promedio de entre 8 y 15 años aproximadamente, como promedio, durante todos los días de esos años, o buena parte de los días, durante muchas horas al día, de modo que es una institución que tiene un grado de injerencia en los sujetos muy grande, y es de hecho, creo, la única que tiene ese grado de presencia tan fuerte, y que en términos generales, hay variantes, sigue estando mayoritariamente en el ámbito de lo público y en manos del Estado. Esto es lo que hace que se jueguen intereses y disputas muy grandes en torno a la educación, y es lo que hace también que en tiempos de hegemonía conservadora, como en los que estamos viviendo en este momento, haya una intencionalidad de las políticas que se impulsan y de las iniciativas que se van tejiendo a nivel internacional, de muy fuerte control y de injerencia sobre la educación pública. Lo que yo quiero compartirles tiene que ver justamente con pensar la relación entre educación y mercantilismo, o entre mercantilización y educación, y hay varias tendencias que venimos analizando en esta línea, pero yo traje dos para concentrarme en esas que yo creo que son dos bastantes centrales. Una, aquí cité cuatro, pero me voy a centrar en las dos primeras y en algunos aspectos de las dos primeras. Una tiene que ver con las nuevas formas que asume la relación educación-mercado en los últimos años, y la otra tiene que ver con las nuevas orientaciones tendientes a la individualización de la educación, y puntualmente me voy a centrar en la orientación al emprendedorismo, a la articulación entre educación y emprendedorismo. Allí entro otro paquete que tiene que ver con reducir la educación a exclusivamente el aprendizaje y a pensar los objetivos de la educación exclusivamente en el aprendizaje, pero por ahora va a quedar de lado, en todo caso en otro momento, o en otros momentos de la materia de la carrera, seguramente no irán trabajando. ¿Qué es lo que quería traer en la relación educación-mercado? Lo primero que tenemos que decir cuando hablamos de mercantilización o de la relación educación-mercado es que no es una relación nueva, es constitutiva de los propios sistemas educativos nacionales, siempre hubo una relación, siempre hubo intereses en el mercado, en relación con la educación, por lo tanto no es que sea un fenómeno novedoso, la relación educación-mercado. Lo que sí es novedoso es la mercantilización de la educación y la privatización de la educación en las formas que va asumiendo en distintos momentos históricos. Igual cuando hablamos de privatización, de vuelta, hablamos de algo reciente, porque se suele asociar privatización al neoliberalismo, y privatización, pero en educación privada hay, desde los propios orígenes también, de los sistemas educativos, pero con la idea de que lo privado tenía que ver con los intereses particulares. La educación privada era, por ejemplo, la educación en manos de ciertas instituciones religiosas. Lo que aparece a mitad de mediados del siglo XX es otra forma de privatización que es las instituciones privadas, no religiosas o no que se vincularan con ciertas comunidades, por ejemplo, de migrantes, sino con iniciativas más atadas de alguna manera al mercado. Pero esa forma de educación privada se expande muy fuertemente en los 90. Esta idea de educación privada más vinculada con el comercio, con el mercado, con el interés de los negocios, es lo que adquiere una gran expansión durante los 90. También durante los 90 es que empiezan a aparecer otros fenómenos de garantización de la educación que no tienen que ver solamente con que haya más educación privada, más estudiantes en la educación privada, más instituciones privadas, sino también con cómo se introducen lógicas de lo privado o del mercado dentro de la educación pública. Un ejemplo de esto fue quienes éramos maestras y maestros en aquellos años, cómo empezaron a aparecer instancias de capacitación, de perfeccionamiento docente a los que éramos docentes en técnicas de la gestión que venían del mundo empresarial. O sea, técnicas de los modos de gestión de las empresas aplicadas a gestionar escuelas públicas. Escuelas en general, entre ellas las públicas. Esta forma, entonces, de expansión de la privatización y de la mercantilización en los 90, perdón, la privatización y la mercantilización en los 90 adquiere esta doble forma. La expansión del sector privado, pero también la introducción de lógica de lo privado y del mercado dentro de lo público. Algunos investigadores llaman a eso, en vez de mercantilización, lo llaman endoprivatización, privatización dentro de lo público. Estas dos tendencias de sí, entonces, o estas dos formas, aparecen en los 90. En el nuevo siglo, lo que deduce como, yo ya me perdí con el power, es como hay, como aparecen otros fenómenos que le dan nuevos contenidos, nuevas formas a esta relación entre educación y mercado. ¿Cuáles son esas nuevas formas? Por un lado, la aparición de empresas internacionales que venden servicios a escuelas y a gobiernos. Las empresas educativas, en los 90 hablábamos de la expansión del sector privado del sistema educativo. Acá lo que estamos hablando es de cómo ciertas empresas, algunas se crean en los 90, pero en ese momento eran empresas nacionales que vendían ciertos servicios acotados, ya en el nuevo siglo adquieren dimensiones globales. Se vuelven grandes empresas que venden sus servicios en muchos países, que ya no venden solamente los libros de texto, por ejemplo, a escuelas, sino que venden una variedad de servicios, y que no se los venden solamente a las escuelas, sino a las escuelas y a los gobiernos en sus diversos niveles de gobiernos. Gobiernos nacionales, gobiernos subnacionales. Hablamos de la venta de materiales didácticos, hablamos de la venta de materiales audiovisuales, hablamos de la venta de servicios de gestión de escuelas, hablamos de la venta de la compra y los procedimientos de escuelas, hablamos de la venta de paquetes curriculares, de programas de formación docente, en fin, de un sinnúmero de servicios que ofrecen. Uno, por ejemplo, también es servicios de evaluación no solo de los estudiantes, sino también de evaluación de las instituciones, con un sello de calidad de cuál es esa institución, de cada institución. Son muchas empresas, algunas que vienen de antes, otras que han crecido. Hace no mucho tiempo me di una tarea bastante peculiar, que es de agarrar el ranking que publica Ford sobre los multimillonarios, megabillonarios cada año, los mil ricos más ricos del planeta. Y ahí dice cuál es el ámbito en el cual hicieron su fortuna, y en contra de que en el último hay varios que hicieron su fortuna en el ámbito educativo. Esto es algo novedoso, si uno hubiese agarrado el ranking Ford hace 5, 6, 10 años atrás, no había grandes fortunas en el ámbito educativo. Esto es algo propio de estos tiempos y tiene que ver con esto, ¿sí? La segunda cuestión que aparece como novedosa en esta relación de educación-mercado es cómo empresas de otros ámbitos, que no tienen nada que ver con la educación, empiezan a actuar en el ámbito educativo. Ejemplo, los bancos. Ejemplo, empresas de correos privadas, empresas de producción y fabricación de automóviles. En fin, distintas variedades de empresas de alimentos, en fin, distintos ámbitos de la producción y del comercio que empiezan a actuar en el ámbito educativo. A veces de manera directa, generando programas por los cuales, por ejemplo, hay que llegar materiales a las escuelas, ¿sí? O financiando acciones que desarrolla el gobierno. Y a veces de manera indirecta, financiando fundaciones o ONGs que trabajan en disfunción de las iniciativas que se acuerdan de las empresas que las sostienen, pero que aparecen como organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro para desarrollar acciones educativas. Y estos nuevos actores de empresas de diversos órdenes, vamos a ver ahora algunos ejemplos, están financiando algunas iniciativas que parecen ser, o que son ONGs, que no solamente actúan a nivel local en los distintos países, sino que actúan y articulan sus acciones a nivel global. Y esto tiene que ver justamente con estos otros dos puntos que ponía acerca de estas nuevas características de la relación educación-mercado, que es cómo, por ejemplo, a través de estas ONGs financiadas por estas grandes corporaciones, logran desarrollar acciones al interior de las escuelas y con los gobiernos, que no solamente eso, sino que además también muchas veces introducen algunos de sus ejecutivos para estar a cargo de alguna dependencia dentro del gobierno, es decir, que aparece quien fue un ejecutivo de una corporación diseñando la política pública desde el Estado, o contrataciones para el diseño de políticas públicas en las propias ONGs o en las entidades, en las fundaciones que financian las empresas. Y la última cuestión que quería traer es esto que decía antes, que cómo articula su acción a nivel global. O sea, porque es una fundación que actúa a nivel global, aparece como si fuese de cada país, pero actúa a nivel global, o porque son ONGs efectivamente de cada uno de los países, pero tienen instancias de acuerdo, sea latinoamericanos o sean latinoamericanos. Voy a ir a algunos ejemplos para que esto no aparezca tan tirado de los pelos, porque además cuando uno presenta esto parece que uno está mirando la articulación de caos de la gente en el mundo, como todos se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Pero efectivamente, no lo quiero poner en esos términos, pero quiero decir que sí hay articulaciones a nivel mundial que tenemos que empezar a mirar. Uno de los ejemplos que quería traer, hay muchos, es una red que se llama Teach for All, que también, como decía antes, es mundial, tiene su partitulo en Argentina, se enseña por Argentina, probablemente muchos de ustedes la hayan visto, porque cada tanto hacen publicidades buscando voluntarios que quieran sumarse. Esta red Teach for All, esto que yo traigo acá es una captura de la pantalla hecha ayer de la página de Enseña por Argentina, es decir, de la filial en nuestro país de esta red, ¿sí? Es una red que lo que tiene como supuesto es que los problemas de la educación se originan en los perfiles que tienen los docentes y que la solución está en seleccionar jóvenes exitosos que con una preparación que se hace de dos meses, un curso de capacitación de dos meses, hecho sobre la base de un manual que elabora la central de Teach for All, que es un manual que se llama Teach for America, y con ese manual, que es único a nivel mundial, se capacita por dos meses a esos jóvenes universitarios identificados como, en comillas, exitosos, y que entonces esos jóvenes puestos a trabajar con los estudiantes van a resolver los problemas de la educación porque lo mejor que se les puede presentar a esos estudiantes es este ejemplo de jóvenes exitosos. No reciben, no tienen un título docente, no reciben formación pedagógica, más que lo que puedan recibir de formación que son dos meses, y lo que sí se pone mucho el énfasis es la importancia de transmitir liderazgo y la idea de éxito como jóvenes emprendedores. ¿Quién financia el capítulo de Argentina, por ejemplo? Esto que yo puse, que se ve ahí, en realidad va circulando. Entonces, si yo tendría que haberles presentado cinco capítulos de partillas distintas para que ustedes puedan ver todas las entidades que financian a esta organización. En Argentina, algunas de las entidades que financian son Roche, Roche, Exxon, DHL, Superbill, también está el Banco Santander, el Banco Galicia, Comafi, Renault, Ledesma, Microsoft, Techin, Facebook, IRSA, Google, entre muchas otras. ¿Qué expansión o qué grado de alcance tiene Teach for All? Porque yo decía, trabaja a nivel de cada uno de los países, pero tiene una organización que es mundial. Actualmente Teach for All trabaja en 45 países, tiene 60.000 docentes, que son estos jóvenes, emprendedores, líderes, exitosos, que van a las escuelas, y están formando, según informan en la página, un millón 100.000 niños, niñas y jóvenes en el mundo. No estamos hablando de algo menor. Voy a otro ejemplo. Junior Achievement. Junior Achievement es una vieja ovena que tenía muchos años de existencia, pero que era bastante pequeña y que se ha expandido enormemente en los últimos años, y que además, en los muy últimos años, en los últimos dos o tres años, viene llevando adelante iniciativas de capacitación de docentes, de formación de docentes, en acuerdo con el gobierno nacional y de Ciudad de Buenos Aires. Yo no sé si llegan a leer, pero ahí dice esta página de presentación, y dice, Junior Achievement es una de las ONGs más grandes del mundo que prepara a los jóvenes para los empleos del futuro. A través del aprendizaje práctico y combinado en educación financiera, formación para el trabajo y emprendimiento, empoderamos a los jóvenes para que hagan crecer sus ideas emprendedoras, perfeccionen sus habilidades laborales, administren sus ingresos y aseguren mejor calidad de vida para ellos, para sus familias, para sus comunidades. Esta es la orientación, trabajan en escuelas públicas y privadas, pero en una enorme cantidad de escuelas públicas, además de las acciones que hacen, en acuerdo con el gobierno para capacitar docentes, hacen acuerdos con las propias escuelas para entrar y llevar adelante acciones, desde hace muchos años, solo que ahora se han expandido bastante más. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Junior Achievement? Hablamos de una organización que está en 122 países, que tiene 465.000 voluntarios trabajando con ellos y que trabajan cada año con más de 10 millones de niños y de niñas. ¿Y quiénes financian Junior Achievement en Argentina? De vuelta, es una parte de la captura también de ayer, ¿sí? Arcos Dorados, el McDonald's, el Citibank, Disney, Coca-Cola, el Banco Patagonia, Galicia, American Tower, el Banco Francés, en fin, diversas empresas de diversos ámbitos, ¿sí? Voy a otro ejemplo más. El UN Global Compact. Esto es, dentro, dice UN, y fíjense el logo, porque es Naciones Unidas. Es el Pacto Global de Naciones Unidas. Ese es el nombre, y esta ficción es inscrito en el sistema de Naciones Unidas, pero es una alianza de empresas. Empezó siendo una iniciativa construida por un grupo relativamente pequeño de grandes corporaciones, y luego fueron incorporando a muchas otras empresas más pequeñas, en este momento es un grupo muy grande de empresas, los que son parte del UN Global Compact, y que tienen un capítulo, trabajan en distintas áreas, pero tienen un capítulo que es en educación, que tiene esta página de presentación. Y bueno, les cuento que volvió a entrar hoy, ha entrado la última vez hace unos poquitos meses, hace unos dos meses, y hoy no está más esto. Así que hay que mirar atentos a ver qué pasa, por qué la retiraron de golpe, la sección de educación de la página. Pero hasta hace unos, hasta hace un par de meses, todavía estaba, durante bastante tiempo, yo la vengo siguiendo desde el año 2015, y que tenía esta presentación, Incluiting Learning Worldwide to Benefit Business and Society. Esta es la idea, ¿no? Que el punto es impulsar, estimular, desarrollar la educación para mejorar la sociedad y los negocios. Incluso, antes de que borraran esta parte, la presentación decía, La inversión en educación expande las oportunidades para los negocios, creando nuevos mercados y bases de consumo. También resulta en una mano de obra, con mayores habilidades, incrementando la productividad y conduciendo hacia un crecimiento de los negocios. Esta alianza de empresas en Naciones Unidas han invertido en instituciones educativas públicas, dándole materiales didácticos, en el diseño de programas de estudios, en el entrenamiento de estudiantes y de docentes, en capacidades y conocimientos, ¿sí? Es decir, proponen explícitamente que su interés es hacer negocios, formar a sus trabajadores duros y formar a sus consumidores. Y trabajan desde el desarrollo de políticas, buscando incidir en lo que hacen los gobiernos, y también con las escuelas y con los docentes de manera directa, repartiendo materiales didácticos, ofreciéndoles instancias de capacitación, llevando actividades a las escuelas para trabajar con niños, niñas y jóvenes. Y el último, ah, no, es que no te confines, no te quiero adelantar. El último ejemplo que quería, en realidad no sé qué no lo más, pero si no, no voy a ir mucho de tiempo. Uno, solo lo voy a mencionar para dejar que ustedes se investiguen. Es una red que se llama Reduzca, que es la red de educación para la América, latinoamericana. La red de educación fue creada con financiamiento de la Argentina de Desarrollo, fue creada con ese financiamiento, pero se contiene con financiamiento de un grupo grande de empresas, más o menos las mismas que fuimos viendo hasta ahora, y se componen de aparentes ONGs que parece que no tienen nada que ver entre sí, pero articulan sus acciones en esta instancia. Gracias.